Hola, estás en el Senado. Te platico más sobre algunos de los temas más importantes de las sesiones de la última semana. 1. En el Día Internacional de la Mujer se destacaron los avances legislativos para lograr la igualdad de género, tal como la reforma sobre violencia política y paridad en todo. Por otra parte, se hicieron votos para aplicar las leyes y materializarlas en políticas públicas en favor de las mujeres. 2. ¿Conoces casos en que los hombres usan a los hijos para causar daño a las mujeres? 3. Se aprobaron reformas para sancionar la violencia vicaria, la cual incluye la sustracción de los menores de edad y amenazar con dañarlos. 3. Se avalaron reformas para prevenir el acoso sexual en los espacios públicos, así como para sancionar de forma agravada las lesiones contra mujeres por razones de género, incluyendo los ataques con ácido. 4. Se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar sobre la crisis de fentanilo en Estados Unidos y sus vínculos con México. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!